Voy caminando y solo escucho el solitario eco de tu andar Este es el ritmo que me llama y nos lleva hacia la libertad Busqué el espejo que refleja ese sueño tan ansiado de felicidad Que no te importe, no te detengas, solo sigue al sol Vas caminando y ya no encuentras la salida a esta situación Es el silencio que se aferra a una fecha de expiración Busqué en el mapa de tu vida las estrellas que te guían en la oscuridad Quiero por ti, no te detengas, solo sigue al sol Yo tan solo quiero verte bailar y que tu cuerpo sea un huracán Que arranques mi alma del más allá y bailar, bailar, bailar ¡Gracias! ¡Gracias! Voy persiguiendo el sonido amplificado de tu corazón Este es el ruido de recuerdos que te gritan en la oscuridad Hoy te das cuenta que el dinero es maquillaje y no te compra la felicidad Que no te importe, no te detengas, solo sigue al sol Vas descubriendo que has perdido el sentido de orientación Deja que el miedo en tus ojos se consuma por el fuego que arde en tu interior Es el destino que revela el camino hacia tu dirección Que no te importe, no te detengas, solo sigue al sol Yo tan solo quiero verte bailar y que tu cuerpo sea un huracán Que arranques mi alma del más allá y bailar, bailar, bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!